La película mexicana, ya veremos, protagonizada por los actores Fernanda Castillo, Mauricio Ogman y Eric Heiser, fue la más taquillera del fin de semana al recaudar 61,06 millones de pesos y la asistencia de 1,14 millones de personas en la República Mexicana. De acuerdo con el reciente reporte de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica Canacine, del 3 al 5 de agosto, la sexta película de la saga de espías protagonizada por Tom Crude, Misión Imposible, Fallout, se colocó en el segundo sitio con 36,10 millones de pesos recaudados y un aforo de 572,3 mil asistentes. Gracias por ver el video.